Yo tuve que trabajar desde muy chica para ayudar en la casa y desde los 15 años quería hacer sobrecargo. Yo entré a volar a los 18 años y pude estar prácticamente dos años feliz, disfrutando mi sueño. Y de repente vino como el balde de agua fría. De repente nos enfrentamos a lo que fue la famosa quiebra de aeronaves de México. Y recuerdo bien que en el sindicato nos dijeron que si no había empresa, no había sindicato. Y cuando yo regresé a Aeroméxico, yo regresé convencida de que no me volviera a pasar esto. Cuando vino la primera elección, pues la gente de repente me empujó y de repente ya me vi en un cargo sindical. Ya me vi anotada ahí en las listas para ser votada y gané la elección y de ahí seguí. Tuve que ideármelas para ganarme el respeto de las empresas. Estaban acostumbradas a trabajar con gente mayor, con hombres y tuvimos que cambiar todo. Éramos un sindicato pequeño, mayoritariamente de mujeres. No teníamos el respeto como muchas mujeres les pasa o nos pasa hoy en el país. Teníamos que ganarnos ese respeto. Nos costaba lo doble, pero el tiempo nos fue dando la razón, la convicción de la gente. Yo por eso siempre soy una convencida de que las mujeres podemos lograr muchas cosas.